¿Qué tal amigos de La Cueva del Knockout? Por aquí Candelita Bermúdez, sí señor. Ahí está, un carro echando cornetas, obviamente, ¿no? Lady Morphe. Arrancamos el video, o pasa el avión, o casi chocan, pero no pasa nada. Le damos para adelante, con sombra, como sea. Hoy quiero hablar de lo que dijo Dana White. Miren cómo piensa Dana White. Hizo ese evento con Alexa Grasso, con todos los mexicanos que estuvieron en la cartelera del mes de septiembre. Vio las repercusiones que tuvo ese evento en cuanto a audiencia, en cuanto a seguimiento, en cuanto a marketing. Yo creo que ya lo sabía, pero el hombre se dio cuenta, se cercioró, ratificó, de que el público mexicano es un público vendedor, es un público que apoya, es un público que le gusta el deporte de combate, es un público que va a estar ahí viendo. Ya dijo Dana White que, no sé si han tenido la ocasión de ver, en Las Vegas hicieron un escenario que es como una esfera gigante, gigante, llena de pantallas, forrada de pantallas, literalmente. Una esfera, pero una esfera grande, grande, muy grande. No sé si era 150 metros el diámetro que tiene la esfera, ciento y pico de alto. Una cosa brutal, ¿no? Llena de pantallas. En estos días tenía las imágenes de Engano y de Fury, pero promocionan películas, promocionan espectáculos. YouTube la inauguró por dentro también con un juego de luces increíble. La fachada era la que les comentaba, llena de pantallas. Algo de otro planeta. Es lo más nuevo, lo más novedoso que hay como escenario en Vegas. Pues ya dijo Dana White que le gustaría, y cuando él dice le gustaría es que lo va a hacer. Este no habla boberías. Este, cuando tiene que hacer un buen evento, lo hace y gasta el billete. Que va a ser, lo que le gustaría, que va a ser un evento ahí de UFC en fecha, en fechas patrias mexicanas. Creo que le habló de independencia, habló de septiembre, pero creo que por ahí habló un poquito más de fechas patrias, ¿no? Para mí, quizás digo eso, pero creo que el 5 de mayo, que en Estados Unidos se celebra el tema de la batalla de Puebla, más aquí que en México. Creo que quizás por ahí podamos ver cuando hablaba de eso, ¿no? De hacer una fiesta mexicana. Miren, miren, dándole la importancia al mercado para estrenar una cartelera del UFC en un sitio tan moderno, tan nuevo, tan espectacular como esa esfera en la ciudad de Las Vegas. Y digo esto porque para el UFC, la arena T-Mobile, donde por lo general se dan los eventos numerados, prácticamente es su segunda casa. Es prácticamente la segunda casa ahora que el Apex se hizo tan habitual. Y dar el paso dentro de la ciudad de Las Vegas y ir a esa esfera, es porque de verdad está creyendo en algo. O sea, obviamente, yo ya me imagino que sería un evento numerado. Y que sería espectacular, ¿no? Dice que se lo va a dar a una fecha mexicana. O sea, es recalcar. Yo vuelvo y repito, lo veo como un triunfo latino, ¿no? Más allá de que México hoy en día es una potencia también para Latinoamérica en cuanto a artes marciales mixtas en boxeo, bueno, súper potencia. Pero en deportes de combate, en MMA, ya es una potencia. Ya estuvo campeones, ya estuvo Brandon Moreno, ya el Pantera fue por título con Volkanovski. En su momento los mexicoamericanos también que hay que darle el crédito porque llevan sangre mexicana como Caín Velázquez, como Henry Cejudo, como Goyito Pérez que le abrió las puertas. Hoy Alexa Grasso como la única monarca al empatar y retener su cinturón frente a Valentina Chepchenko. O generación de relevo que viene con Raúl Rosa Jr. que noqueó en la última pelea. Es increíble, increíble el crecimiento y que se le dé el valor. Esto impulsa al resto de los latinos. Además, México ahora con un PI, un Performance Institute como el que hay en Vegas, novedoso, espectacular. Que podrá ser ahora el puente perfecto para los latinos que no tengan visa americana. El que no tenga visa americana y que tenga quizás el acceso de ir a Ciudad de México. Ahí van a tener también un centro de desarrollo profesional, espectacular por parte del UFC. Así que es un triunfo para Latinoamérica que Dena White tome tanto en cuenta este mercado. En este caso el mercado mexicano. Muchos hablaban inclusive que esa esfera era para el UFC 300. No sé qué va a pasar, pero dijo que en un evento mexicano se va a utilizar. Y eso hay que aplaudirlo por parte de Dena White, de la compañía. Ahora, repito, es una compañía que cuando pisa, pisa sólido. No es inventar mucho. No es una compañía de decir, de hablar y no hacer. Por el contrario, es de hacer y después lo muestran. Es increíble que suceden estas cosas. Los números hablan por sí solos. Y obviamente fue un evento muy exitoso. Ese de Alexa Grasso con Valentina. Todo lo que se vivió aquella noche en Las Vegas, Nevada. Ahora viene una trilogía. Ya las operaron a ambas por problemas pospelea. Inclusive, si habla de 5 de mayo o si vamos al 5 de mayo. Quizás el evento estelar de esa cartelera sea Alexa Grasso. Contra Valentina Chepchenko. Ya recuperadas ambas de la operación. Decía Valentina que a partir de enero quizás ya podían comenzar a entrenar. Empieza media máquina. Febrero apriete. Marzo, abril. Y en mayo peleé. Con Alexa Grasso en la trilogía. Así que, muy bueno. Muy bueno esto para nosotros. Aplaudió también. Yo creo que usted va a aplaudir también. Todo lo que sea en beneficio en pro. De que crezca el deporte. De que los chicos se alejen de las calles. De que el latino sea también impulsado. Bienvenido. Sea. Por cierto, arrancamos el mes de octubre. El mes de Macachef contra Oliveira. La número 2 allá en Abu Dhabi. El 21. Vamos a ampliar después un poquito de eso. Pero es el mes de Halloween también. El mes de octubre. Va bastante bien. Es el mes de Halloween. A ver, ¿qué película de Halloween se recuerdan ustedes? Sé que mucha gente de distintas épocas. Obviamente van a nombrar muchas, ¿no? Pero yo voy a soltar algunas nada más. De los 90. Que hubo en el 90 una fiebre de serie común. De películas de miedo, suspenso, juvenil. Scream. ¿Se acuerdan? Sé lo que hicieron el verano pasado. Fue otra. Final Destination fue otra. En los 80, los monstruos, ¿no? Monstruos y los matones, ¿no? Jason. Estuvo Freddy Krueger también que me fascinó. Me volvía loco Freddy Krueger. Inclusive en la primera Freddy Krueger. No sé si en las otras. Pero en la primera salía Johnny Depp jovencito. ¿Qué otra? Paul Stergaet también. Creo que el exorcista es de los 70. El exorcista dio miedo, no. Lo que le sigue. Terror, terrorífico cuando le daba vuelta la cabeza. Uh, no. Eso no. Se lo juro que solo no puedo ver el exorcista. ¿Qué va? Solo no puedo ver el exorcista. ¿Qué más hubo? La de Jack Nicholson que es muy famosa. Uh, se me va de la mente. Ay, de Alfred Hitchcock. Ay, no. Se me fue. Se me fue. Pero bueno, de Alfred Hitchcock también. ¿Cuántas películas? Fue el maestro del cine este de suspenso. No, el maestro de todo. Más atrás, Frankenstein. También me dio miedo. Drácula también me dio miedo. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la película que a usted le ha gustado más? De terror. Que lo ha hecho. Pero abrazarse a su pareja si está aquí. O lo ha hecho temblar de verdad. Los otros. Una de. Con Nicole Kidman. O Sexto Sentido. Con Bruce Willis. Y el muchachito este. Que fue muy bueno en esa película. ¿Qué más? ¿Qué más? No, no. Ustedes ayudenme. Ustedes ayudenme. Es Halloween. Es el mes de Halloween. Mes de octubre. ¿Qué hay que ver de película de terror? Cuéntenme. Por favor. Recomienden películas aquí. Vamos eso. Recomendemos entre nosotros mismos. Y ahí. Y ahí. Vale la pena ver y compartir un poquito. Y comentar de este tema también. Goodbye. Ya lo sabe. La cueva del knockout. Active la campanita. Suscríbase. Dele like. Y vaya a apoyar también. A la cuenta de ESPN Knockout. Por ahí dejé grabado un video. Con el Tonga Reino. Más relajado. Vestiditos tropicales. Y hablando un poquito más. Sin freno. Sin filtro. Ya lo sabe. Ya lo sabe. La cueva del knockout. Goodbye. Goodbye.